Un saludo a todos los auditores. Continuamos con la serie de Alimento Diario titulada Entonces vendrá el fin. Volumen 1 La edificación de la iglesia Autor Pedrotón Semana 3 Día Martes Lectura bíblica Mateo capítulo 3 versículo 17 Disfrutamos juntos con oración. Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán Contra ellas Señor Jesús Y yo, amén, también, también te digo, aleluya Que tú eres Pedro Coloque ahí usted también su nombre Y sobre esta roca Y sobre esta roca edificaré Mi iglesia Señor Jesús Y las puertas del Hades No, no prevalecerán Contra ellas, aleluya, Señor Jesús Mateo capítulo 16 versículo 18 Hoy presentamos Nuestro papel en la edificación de la iglesia En el libro de Mateo El Señor hizo la siguiente pregunta A los discípulos ¿Quién dicen los hombres que es El Hijo del Hombre? Él quería saber si aquellos que lo acompañaban Sabían realmente quién era Él Pero la respuesta de ellos fue Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno De los profetas Mateo capítulo 16 Versículo 14 En la concepción de las personas Sin la revelación de Dios Jesús no era más que un profeta No obstante El Señor no se quedó satisfecho Y preguntó ¿Y ahora vosotros? ¿Quién decís que soy yo? De aquellos que lo seguían de cerca Él quería saber Qué percepción tenían sobre él Entonces Pedro manifestó Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Señor Jesús Esa revelación Sólo podía venir Del Padre Pero ¿Por qué esta revelación Es tan importante? ¿Por qué debemos reconocer a Jesús Como el Cristo? Porque al recibir Tal comisión Él fue ungido Por Dios Para hacer Su voluntad Aquí en la tierra Es decir Traer el reino De los cielos A la tierra Esa percepción Sólo es posible Gracias A la revelación Si no tenemos Tal revelación Jesucristo Sólo será Apenas Uno más De los profetas En el día Del bautismo De Jesús El Espíritu Descendió Sobre él Para ungirlo Y confirmarlo Como el Hijo Amado De Dios Padre En quien el Padre Se complace Mateo Capítulo 3 Versículo 17 La unción Que vino Sobre el Señor Jesús Le dio La incumbencia De establecer El gobierno Celestial En la tierra Conforme a lo que Él mismo Afirmó En la oración Que nos enseñó En Mateo Capítulo 6 Versículos De 9 Al 10 Por ser el Hijo Del Dios Viviente Jesús Jesús También Es el segundo De la Trinidad Él es Dios Mismo Encarnado Que vino Para traer Vida Al hombre Por tanto Por un lado Jesús Jesús Es el Cristo Es decir Es el ungido De Dios Para realizar Toda su obra Para establecer El reino De Dios Aquí en la tierra Por otro Él es El Hijo Del Dios Viviente Que vino A dar Vida A los Hombres Después De la revelación Acerca De Cristo El Señor Prosigue Diciendo Y yo También Te digo Que tú Eres Pedro Y sobre Esta roca Edificaré Mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Señor Jesús Por tanto La iglesia Está fundada Sobre la roca Que también Se refiere A la revelación Que el Padre Le dio A Pedro Pero ¿A qué Se refiere Esta revelación? Porque El misterio De Dios Es Cristo El misterio De Cristo Es la iglesia Eso lo Encontramos En Efesios Capítulo 3 Versículos De 4 Al 5 Y el gran Misterio Se refiere A Cristo Y la iglesia Pablo afirma Que el misterio De Cristo La iglesia Fue revelado Por el espíritu Por medio De los apóstoles Y profetas Y esta es Edificada Sobre el firme Fundamento Que es Cristo La piedra Principal Volviendo Volviendo A Mateo Consideremos La siguiente Expresión Tú Eres Pedro La palabra Pedro En griego Es Petros Que se refiere A una piedra Para la edificación De igual manera Nosotros Somos piedras Para la edificación De la iglesia Aleluya Observe Que el mismo Pedro Escribió Con respecto A eso Acercándoos A él Piedra Viva Desechada Ciertamente Por los hombres Más para Dios Escogida Y preciosa Vosotros También Como piedras Vivas Sed Edificados Como Casa Espiritual Y Sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios Espirituales Aceptables A Dios Por medio De Jesucristo Primera de Pedro Capítulo 2 Versículos 4 Al 5 Aquí la palabra Piedra En griego Es Litos Y esas Piedras Son Piedras Que Viven Fuimos llamados Para ser Edificados Como Casa De Dios Somos Parte De la Edificación De la Iglesia Él nos Llamó Para hacer Los materiales Los materiales Para la edificación De su casa Primera de Pedro Capítulo 2 Versículos 6 Al 10 Que gran Privilegio Querido Auditor Es poder Participar Hoy De la Edificación De la Iglesia Nunca Nos Olvidemos El Señor Es quien Edifica La Iglesia Él es La Cabeza Él es La Cabeza De la Iglesia Nosotros Simplemente Somos Colaboradores Con Él Como Miembros De su Cuerpo Desde el Día De Pentecostés Hasta Hoy El Señor Ha hecho Algo Grandioso Edificar Una Casa Para Dios Alabado Sea El Señor Por Esta Palabra Maravillosa Nosotros Somos Esos Materiales Que El Señor Escogió Para Edificar La Casa De Dios Aleluya El Señor También Es Nuestra Piedra Viva Que Permanece Hoy Con Nosotros Señor Jesús Hasta Aquí Llegamos Hoy Pregunta ¿Cómo Ocurre La Edificación De La Iglesia? Que Todos Sean Muy Bendecidos T T T T T T Gracias.